Hola chicos, hoy estaremos hablando de Tetratech. Tetratech se fundó en 1966. Código de Tetratech, TTEK. Precio de inversión de TTEK es ahora de 128.96 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Tetratech. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para tener más información.